El concejal de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Valverde, ha presentado hoy viernes, junto a la Edil de Participación Ciudadana, Sabina Galindo, este curso de alfabetización digital en pedanías. La formación está dirigida a aquellos oriolanos y oriolanas que, por motivos formativos o generacionales, no han tenido acceso a las nuevas tecnologías. Lo ha explicado Valverde. Estos cursos son la primera vez que se van a realizar en Orihuela. En realidad, uno de los pilares del desarrollo rural, y así lo marcan las directrices que vienen desde la Comunidad Económica Europea, es acercar las tecnologías de la comunicación a todos los sitios, pero en especial a aquellos sitios o diseminados rurales que cuentan con menos dotaciones para poder tener todo lo que sea la tecnología de la comunicación en perfecto estado. Estos cursos están destinados a personas que, por motivos formativos o generacionales, no han tenido acceso a las nuevas tecnologías y desean adquirir los conocimientos y las habilidades necesarias para desenvolverse en la sociedad actual. La iniciativa está organizada por las dos áreas municipales y por el concejal de modernización que dirige el Edil Miguel Ángel Fernández. Las pedanías en las que se impartirá el curso son Monins, donde dará comienzo el próximo lunes, Los Desamparados, que comenzará el día 4 de diciembre, San Bartolomé, que iniciará la formación el 14 de diciembre, y La Murada, donde se impartirá a partir del 18 de diciembre. Y es que, tal y como afirmó el concejal, esta es la primera vez que el Ayuntamiento ofrece este servicio, ya que está siendo muy demandado por los vecinos de las pedanías. Por otra parte, el Edil también ha indicado que, a través de este curso, los participantes adquirirán los conocimientos y las habilidades necesarias para desenvolverse en la era digital. Valverde ha asegurado que, entre los contenidos de la formación, destacan la introducción de ordenadores, escritorio, ventanas, teclado, aplicaciones, Windows, explorador, tipos de archivo, búsqueda, correo electrónico e internet. Las personas interesadas en participar en este curso de 20 horas en horario de tarde, de 16 a 21 horas, pueden inscribirse en los centros cívicos y sociales de las pedanías. Los contenidos del curso van a ser contenidos muy básicos, pues introducción al ordenador, el escritorio, las ventanas, el teclado, aplicaciones de Windows, el explorador de Windows y un poquito de la búsqueda de internet y cómo gestionar un correo electrónico. Por su parte, Galindo ha destacado la importancia de este tipo de formación para que todas las personas que lo deseen aprendan a utilizar las herramientas de las que se dispone en la actualidad para informar y comunicar al tiempo que ha avanzado que llevará a cabo esta actividad próximamente dirigida a la tercera edad. Y es que Sabina Galindo es también concejal de Participación Ciudadana. Son cursos que son muy, muy necesarios porque, bueno, se dirige también a un colectivo que no tiene formación, la posibilidad de que empiecen a manejarse con el mundo de internet, pues les abre, o sea, internet bien gestionado, les abre todo un mundo de conocimientos, de información que les beneficia. Así que nada, yo muchísimas gracias. También quiero comentar que, bueno, que nosotros para la tercera edad vamos también a llevar a cabo proyectos similares porque, bueno, también ellos lo requieren y aparte que son muy, muy, muy activos en este tipo de actividades.